Señor, ¿vamos a continuar con deporte? No, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Dale, Aimee. Ok, entonces hay que informar que al dominicano Fernando Tati, en la organización del equipo de los Mets de New York, lo firmó por un año, un contrato de un año, para permanecer con el conjunto de los Mets esta próxima temporada. Apenas termina y ya... ¿Qué edad tiene Fernando Tati? En los libros tiene 33. Adelante. No me tengo nada. Entonces también... Ah, la próxima vez que yo pregunte la verdad es un parque. Hay que decirme, ¿qué edad tiene su hija más grande? Espérate ya. Y si tiene nietos. Ya se creyeron en parque la semana que viene, así que no me puedo enfriar con el calentado. No te preocupes, lo esperamos. También hay que informar que un total de 65 peloteros están en la agencia libre, en la que incluye al dominicano Manny Ramírez y también a Jason Barthes, entre otros jugadores. Manny, como saben, está pidiendo más de 100 millones por cuatro años con la organización que, por supuesto, se la... Manny Ramírez. Manny Ramírez. Toro de nuevo. ¿Qué tiene otro? Bueno, pero usted está amante. Como siempre comienza. Es verdad, por ejemplo, que si una empresa de refresco patrocina un equipo, los miembros de ese equipo tienen que consumir ese refresco. No sé por qué los muchachos... No te puedo especificar porque La Pela patrocina al equipo de Los Holandes de la Escogida. Sí, a eso iba. Ellos me ven La Pela todos. Entonces tienen que estudiariamente. Yo no sé de ellos. Yo no sé de los... Van en coma. Yo no sé de los... ¡Ey! Saludos, ¿cómo está usted? Mire, le habla Leo de acá, del estado de Conérico, de Estados Unidos. En Conérico. Bienvenido. Pues yo no veo la serie mundial. La serie mundial se le llama serie mundial por el sencillo... Por la sencilla razón de que es el mejor béisbol del mundo. Y no... Que lo chequeen en el mundo. Y como es una serie, se llama serie. Porque no hay duda en que la grande liga es el mejor béisbol del mundo. ¿Qué llama más la atención en Estados Unidos? ¿La serie mundial o el Super Bowl? El Super Bowl. Bueno, los dos llamaban la atención así porque son en épocas diferentes. Ah, ok. Había que establecerse un dado a los dos. Si fueran los dos al mismo tiempo, ¿cuál llama la atención? Los dos llamaban la atención. No conviene al negocio. No, eso es así. Y el programa yo lo vi ayer también. Se presentó a Elie Jerez en el programa de ayer. Ah. En el poder de las doce. Está bien, gracias. Número uno. No le crees problema a esos muchachos. Adelante, Elie Jerez. Entonces, para ya finalizar, tengo una entrevista ahí con él. ¿Finalizar qué? Con Eri Aibar, tengo una entrevista también. No, tú no te puedes ir y tienes que quedarte con nosotros. Ah, pero entonces vamos a poner... Hay unos tígeres en Nueva York que quieren hablar contigo. Pero vamos a presentar una entrevista. ¿Eri Aibar es el que se pone cabello? No, ese es Eri Almonte. Eri Aibar es uno de los menores que parten... Ese, al equipo de los... ¿Ya los menores son millonarios? Eh, bueno... Te puedo decirte. Felicitar a Anderson que cumplió año ayer. Anderson Hernández. Anderson Hernández. Otro menores. Usted lleva muy bien con los menores. Sí, entonces vamos a ver si hay muchos que tienen en el que se pone en la entrevista. Ante todo, buenos días, Elis. ¿Y cómo te sientes? Ya tienes esta semana compartiendo con el conjunto de los tígeres, Elis. ¿Hasta ahora cómo ha visto el entorno de los Juegos? Bueno, hasta ahora mismo la cosa está bien. Ya todo y tú estamos para los de uno. Todo el mundo ya está dando sugi. ¿A los de uno? Claro. ¿Trabajando fuerte? Exacto, para ver todo. Y creo que vamos bien. Gracias a Dios hasta ahora todos están dando bien. El picheo no ha funcionado como ustedes esperaban. ¿Le han hecho por varias carreras? Bueno, sí, pero mientras uno batea y el picheo aguanta como se pasó anoche. Bueno, la cosa está bien. Anoche pasó, ganamos por un par de carreras y en el noveno hay una cosita rara, pero gracias a Dios ganamos. Te ganaste la posición con el conjunto de Anahai. ¿Qué te han dicho ellos con respecto a quedarte ya permanentemente con el equipo? Bueno, creo que vamos a estar bien. Todo está bien hasta ahora mismo y veamos, veamos cuándo yo llegue ahora. Sigue. Bueno, y veamos lo que pasa después de ahora de freo para adelante. Ok, entonces con respecto a la Serie Mundial, nos dispararon con ellos. ¿Cuál fue tu pesar, ya que no pudieron clasificar, después que ustedes comenzaron muy bien? Bueno, eso pasa. Esto es pelota, esto es un juego. Uno gana y uno pierde y eso fue lo que pasó. Subimos a dar la batalla y pasó algo raro que no pudimos ganar. Ok, por último, entonces, ¿estás apoyando a tu hermano fielmente con el grupo de Tampa Bay? Bueno, claro que sí, 100%, deseando toda la suerte de aquí y con toda la familia para allá. Ey, ya, gracias. Eso es todo. Ya te pensé, sí, voy. Esto es cierto, nunca se sepa. Bueno, ya vamos a uno de los menores, que es lo que está de manera en church y otra cosa, porque ya la, esa entrevista fue a las 7 y 15. O sea, ya era muy, muy tarde y nos concedió la entrevista. Ah, qué bueno. Sí, porque es que me llevo bien con ellos. Ajá. Sí. Qué bueno. Bien. Mire, Aime, una persona que tiene un niño en una liga privada, esa persona, o sea, las ligas deportivas, de béisbol, tienen derecho a ser patrocinadas por la Secretaría de Estado de Deportes. Sí. Y entonces, ¿por qué se...